Amigos, chacos, ¿qué tal? El día de ayer hemos hecho directo en Twitch, si es que no me sigues en Twitch, te invito a que me sigas que ahí literalmente probamos todas las cartas y he probado esta carta que... maravilloso siempre, Human Zone carta que es a 3 millones, sí, ayer estaba extinto a 5 millones, después bajó bastante, después volvió a subir, se volvió a extinguir una carta, chacos, que creo que es la primera vez en la historia, por ahí me habían dicho que sí, es la primera vez en la historia que este Human Zone tiene 5 y 5, y bueno, digno la carta, 97 de media, 97 de ritmo y en tiro, vamos a verlo por supuesto el derecho no tiene cambio de pierna, elevado abajo, para este Human Zone, unos rasgos para un delantero o esfuerzo de jugador, como lo quieran llamar, unos chinetes para mi causa, 94 se hace, 99 es casi perfecta la velocidad de este Human Zone, creo que es una carta que para mí hay que meterle motor, ¿cierto? para que le suba 99 balance y agilidad, si quieren ahí mi opinión 98 de remate por ahí, 98 en fuerza de tiro, 99 en tiro largo, 99 en posición de ataque perfecto, no tiene ni volea ni penalti, eso igual es lo de menos tiene muy buena visión, 94, tiene buen pase corto el pase largo no convence mucho, pero vamos a pegarlo por supuesto efecto 96 para este Human Zone, el pase es muy bueno vamos a ver cómo irá seguramente regate, 96 de agilidad, 93 de balance para Human Zone, 99 de reacción y de compostura, 97 de regate y de control de balón, 95, increíble lo único bueno de este Human Zone es que no tiene ni salto ni cabezazo para compararlo con el rey, no, con el bicho pero tiene 99 de energía y 77 de fuerza vamos a pegar su fuerza porque sabemos que eso no es una carta delgadita hemos subido a Carrasco que me recordó mucho, lo dije por ahí y sí, es una carta muy parecida al Carrasco MCO en boy type este Human Zone, solidez, tiro colocado, tiro largo, regateador para ir a Human Zone, es regate veloz, no técnico, importante eso vamos a ver qué tal este Human Zone y bueno, les repito, si son nuevos en este canal les invito a que se suscriban que van a tener todas las reviews en este canal, decime en los comentarios qué opinan ustedes sobre este Human Zone, vamos a pegarlo por supuesto o bueno, van a ver lo que lo probamos en directo ayer vamos a ver qué tal este Human Zone que se ve muy, pero muy interesante vamos a ver qué tal wow, lo que se gira son holazo, eh, primer Golden Zone lo siento mucho más rápido otra cosa cuando tienes 5 skills escucha a Sumari oh, Golden Zone de cabeza holazo ah, buen gol ahí Golden Zone buena velocidad de agua qué golazo de Zone no, no era D.U. tampoco, Chibi qué golazo de Zone a las 5 de la vez que hizo otra cosa otra cosa qué golazo de Zone qué golazo de Zone qué golazo de Zone golazo de Zone golazo ahí, ah golazo ahí golazo ahí golazo ahí Qué buenazo de zona quitando ahí, rico de zona el de va, se estaba, se está saliendo zona. Qué pase, qué buen pase de nuevo el zona. Qué golazo de zona, a mí me gustan, ¡ojo! Qué golazo de zona, buena carta de zona, qué golazo. Gol de zona, vamos, ¡oh, no, no! Zon, salta, va Zon, buen cabezazo, no sé si ustedes se la saben, con confianza, qué golazo de Zon, cómo rompiéramos ahí, carajo, qué golazo. Sí, Rolo, lo estoy pegando ahorita. Puta, qué lindo gol, carajo, qué lindo gol, concha su vida. Uh, qué golazo de zona ahí. Uf, qué golazo de zona, un gol rarísimo. Cómo, cómo, cómo fue ese gol. ¿Qué golazo de Zon? Qué golazo de Zon, dios. Un saludo, Aetam. Va a perder el gol. No habéis visto el video, este, exclamación canal 2. ¿Cómo se llama el video, Mateo? ¿Cómo se llama el video? Sí. Pero me dijeron que sí. Pero creo que el torneo Guilet fue antes de los futs y, o sea, qué buen gol ahí de Zon. El tiro igual de Zon, sí. Qué buen pase ahí. Buen pase de agua. Buen gol de Zon ahí. Qué gol más raro, eh. Buen gol de Zon, pero qué gol tan raro. ¡Chacos! Conclusión de este gaming Zon. Cosas importantes. Por ahí siempre me dicen, papas, la primera pregunta. ¿Es mejor que Messi? En verdad, no. Obviamente calidad-precio sí, ¿no? O sea, puedes comparte ese Zon y comparte a Messi y Totti. Todos felices. Pero en verdad Messi y Totti, bueno, Messi y Totti no. No, perdón. Messi metamorfo. Me parece que está en otro nivel ahorita mismo. Con Cristiano Ronaldo. Son cartas muy similares ambas. En la movilidad incluso puede ser que Zon sea un poco mejor. O depende cómo tú lo sientas. Pero el bicho es el bicho. La presencia física de Cristiano es que Cristiano es muy fuerte. Yo la verdad que siento que aún son... Le falta un poco de fuerza. Es cierto que le han subido fuerzas. No es tan débil. Es fuerte el Chaco. Pero no es mejor que Cristiano Ronaldo. Calidad-precio están muy parecidos. Cristiano ahorita está... Le voy a decir exactamente... Está ahorita 3 millones. Este... Incluso un poco más barato. Aunque tenga 5 y 5, Cristiano le pega muy bien con la zurda también. Tiene el calzazo. Mbappé también me parece mejor. Neymar. Qué bueno. Esa pregunta está bastante buena. Como delantero la verdad me gustaría... O creo que me gusta un poco más Zon que Neymar. Opinión mía. Es que el tiro de Zon es una locura, chacos. Tiene muy buen tiro. De extremo seguramente preferiría a Neymar por la diversión que te da Ney. O quizás Neymar también. Pero es que el delantero igual a la presencia es fuerte. Es muy fuerte ese Zon. Neymar... Lo tocan y... Sí es cierto que a veces sobrepasa. Y puede ganar, ¿no? Pero creo que es mejor igual Zon que Neymar. Al menos para mí como delantero. Por con Mané. Es una pregunta muy buena. Yo creo que igual el tiro de Zon es mejor que el de Mané también. Están muy buenos en velocidad. Mané tiene cabezazo, ¿no? O sea, está muy peleado como delantero. Igual quizás... Es que Zon igual tiene 5 y 5, ¿no? Eso también lo ayuda un poco. Pero... ¡Buah! Yo iría por el más barato. Ahorita mismo el más barato. Mané está bastante bien. Creo que está a 2 millones si no me equivoco. Vayan por Mané que es muy bueno también. Obviamente con el 10 de química quizás sienta mejor a Zon. Es una puta cartaza. Es que ya está. Tiene pase ahora. Son... El efecto también que tiene es muy bueno. ¿Con qué más? Con Insigne CBC. Yo creo que este acá se da mil vueltas Insigne. Estoy viendo por acá cartas. Blah, blah, blah. Con Hazard. Yo creo que Zon el mejor que Hazard. Con Dybala. Yo creo que Zon el mejor que Dybala. ¿Quién más está por ahí con 5 y 5? Con un Eusebio Prime. Yo creo que Zon el mejor. Con un... Eh... No sé quién pone. Con un Tantonasi. Me parece mejor Zon. Es una carta muy buena. Igual en los comentarios me dicen que... Con cuál lo compararían. De las pocas que tienen 5 y 5, ¿no? No sé cómo era MD. Todavía no lo he probado. Está carísimo. Creo que sí en 3 millones todavía. Es muy buena carta, chicos. Digno para hacer Zon. Eh... Diferencia con esta carta. La hay. Y eso que está hasta 200 hasta ahora, ¿no? Pero... Es buenísima también. La recomiendo porque es muy bueno. Eh... Lo que sí le faltaba igual es un poco de... Claro, es que le faltaba el pase largo. Esta de acá ya se va a sentir mejor, chicos. Aparte con la visión. Aparte con el efecto. Aparte con el pase largo. Eh... Los pases triangulazos lo hacen más MSO ahora. Son mucho mejor todavía. Pero igual creo que su posición me parece delantero. Se posiciona muy bien. Hasta acá desea bastante. Muy buena carta, chicos. Es muy bueno. ¿Lo recomiendo? Pues claro que sí. Con 3 millones quizás se iría antes por Ronaldo o Mané. Pero es muy buena carta. Es que sí. De los mejores delanteros. Y seguramente va a estar en el top 11 delanteros de FIFA. Ese Heuminson. ¿Qué podemos decir, no? Velocidad de Heuminson es buenísima. La vamos a poner top 100. El tiro. Top 100 de los mejores tiros del juego. Sin lugar a dudas. Es muy parecido el tiro del Carrasco que probé hoy. Incluso iría mejor porque... No sé. Es que siento que es muy cantonal el tiro también. De ambos, eh. Pero bueno. Este... Le voy a decir son ahora mismo para que no se gane el CDC. Movilidad. Yo le voy a poner elite 1. No sé si ponerle top 100. Aunque ahora tiene 5 skills. Bueno, sí. Creo que le voy a poner top 100 igual. Creciendo también le había puesto top 100. Y se mueve muy bien. Es increíble. Muy bueno. Le voy a poner top 100, sí. Físicamente tiene 21 energía y muy buena fuerza. Cabeció por ahí. Pero es un elite. No puede subir a más de eso. Le falta cabezazo y salto. Es una muy buena carta que... Bueno. Motor le puedes poner si quieres. Le puedes meter si quieres... Ay. No sé cuál más. Uno que suba físico. Bueno. Le puedes meter artista si quieres. Pero creo que le subiría incluso más el balance. Es una cartaza. Por 3 millones me parece que está bastante bien. Es una muy buena carta de rendimiento. Te va a dar 9.5. Si o si te va a meter un gol. Es muy bueno. Sergio Wilson. Tiro colocados también. Bastante bestias. Vamos a ponerle acá su elite 1. Porque me parece muy buena carta. Y nada chaco. Espero les guste esta review. Que es lo más importante. ¿No? 3 millones. Compren. Es muy bueno. Lo recomiendo bastante. Muy divertido también. Espero les guste esta review. Suscribanse a este canal. Si es que no lo están. Y seguramente nos vemos. En la próxima semana. Quiero chacos. Adiós.